Para la estrategia 2010 de Bitdefender, los canales juegan un rol fundamental a los que prometen capitalizar en su totalidad el primer negocio que genere, independientemente del tamaño del proyecto, además de contar con otros apoyos como soporte técnico y entrenamientos. Este programa está diseñado para tentar al eventual distribuidor que esté contemplando incorporar a Bitdefender como partner de negocios y tener los productos de Bitdefender como parte de su cartera de productos y servicios a ofrecer, a que la oferta por parte del fabricante sea realmente muy tentador. A modo de ejemplo, estamos ofreciendo a que cualquier partner que se incorpore al programa de partners de Bitdefender en la actualidad, el primer negocio, indistintamente cual fuera el volumen de ese negocio, ese primer negocio tenga 100% de utilidad al partner. Es decir, la ganancia es exclusivamente del partner, Bitdefender no percibe nada desde el primer negocio. Con la misma vara estamos ofreciendo participación, comisiones proporcionales al volumen de negocio que se traiga. Es decir, a mayor volumen de un determinado negocio, más alto va a ser la participación del partner dentro de ese mismo negocio. Y por último, de nuevo, entendemos que poniéndonos en el lugar del partner, lo importante, lo primordial es que el partner se sienta respaldado, confiado en que está ofreciendo a su base de clientes un producto estable, un producto sólido y que además cuente con el respaldo del fabricante en términos de soporte y en términos de acompañarlo en la cotidiana desde un punto de vista comercial. En nuestro país la empresa trabaja directamente con los distribuidores. Esto se debe a que el mercado demanda un trato más cercano, lo cual brinda confiabilidad al mismo tiempo que aumenta la productividad. Entre los diferenciadores de la empresa, el ejecutivo concluyó. Te diría que lo más destacable es nuestro ratio de detección, de hecho es el más alto del mercado. Cualquier usuario final que esté buscando protegerse contundentemente contra las no pocas amenazas que existen actualmente, entendemos que necesita un producto que va a realmente abarcar la totalidad de las amenazas, del malware que existe y que de nuevo sea consistente en su ratio de detección. Ese ratio de detección aplica tanto al formato convencional de detectar malware, es decir, basado en la base de conocimiento y las firmas asociadas, pero a su vez incorporamos el más alto ratio de detección en nuestra tecnología Behave, que es análisis heurístico basado en comportamiento. El ambiente virtual creado dentro de un sistema, dentro del cual se corren tramos de ejecutables o tramos de código, y basado en cómo se comporta ese determinado código, el producto es capaz de determinar si algo es o no una amenaza. Gracias. 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 Gracias.